¡Grabalo! No, no estoy grabando, dale. ¡No! ¿O qué? ¡Eso no es grabar! Sí, estoy grabando. ¡No! Una mañana me vino una luz y fue como un rayo de la claridad y un claro mensaje logré distinguir que no soy un hombre feliz porque la tristeza es parte de mí y no tiene ningún sentido opinar y desde ese día no dejo de oír a los pajaritos cantar. El sol del otoño cambió de color las hojas se encienden, se echan a volar y con mi tristeza paseo al azar nunca me sentí tan feliz. Esta es la historia que parte al final que junta las luces con la oscuridad y no hay mucho más que te pueda contar solo pajaritos cantar a andar, a andar, a andar y no hay mucho más que te pueda Alguna receta, alguna conclusión Lo siento, no puedo, yo no sé mentir Si quieres te invito a bailar Si, si